¿Es usted de las personas que tiene miedo a medianoche? ¿Escucha ruidos extraños en su sótano de sman? ¿Usted o su familia han visto espectros, espantos o fantasmas? Si la respuesta es sí, entonces quédate en este video. Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para que siempre les llegue una notificación cada que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí me encuentro en mi Instagram como MarianaCost. En este video te contaremos algunas curiosidades de Ghostbusters Afterlife. Ghostbusters, el legado, nos sitúa 37 años después de los acontecimientos de la primera cinta que fue donde inició todo. Pero esta no fue la primera vez que tuvieron una idea para echar a andar una tercera parte del grupo de los cazapantasmas, pues desde el lanzamiento de la segunda película que fue en 1989, ya estaban planeando una próxima. En aquel momento, Dan Aykroyd escribió un guión para este proyecto que llevaba por nombre Ghostbusters 3 Helven y se ambientaba en un Nueva York alternativo con demonios, seres malévolos y hasta un nuevo equipo de cazapantasmas más jóvenes. En ese punto se llegó a pensar en Chris Farley, Chris Rock y Ben Stiller como los nuevos cazadores de fantasmas para esa cinta, pero el proyecto no llegó a nada. Una parte tenía que ver con el presupuesto y la otra con que Bill Murray se negaba año con año a repetir su papel de Peter Beckman. Y es que al actor nunca le han gustado las secuelas. A lo largo de los años 2000, la pregunta qué pasará con la siguiente película de los cazapantasmas fue una constante, pero como el cast estaba indeciso, la producción no avanzaba en lo más mínimo ya que los cuatro originales no estaban dispuestos a repetir sus papeles. Después de la muerte de Harold Ramis en 2014, Sony decidió dos años después estrenar un reboot de los cazapantasmas teniendo ahora a un grupo de mujeres como protagonistas. Esto generó una gran polémica ya que muchos se quejaban de la inclusión forzada y argumentaban que no había ninguna necesidad de hacerla otra vez. Al final, la crítica fue muy dura con la cinta y pasó al olvido como un intento fallido de revivir una saga del pasado. Cuando salió el primer avance de Afterlife, siendo esta una secuela directa de las pelis originales y que obviamente omitió cualquier relación con la del 2016 por tratarse de una historia aparte, Leslie Jones, quien interpretó a Patty en aquel reboot, se quejó en Twitter mostrando su indignación ante Sony pues sentía que era insultante que hicieran una nueva cinta de la franquicia sin siquiera tomarlas en cuenta, dando a entender que la empresa era machista. Jason Freeman, el director de Ghostbusters Afterlife, es el hijo del director y productor de cine, Ivan Freeman, quien fue el encargado de dirigir las películas originales de los ochentas. Pero algo curioso sobre Jason es que él apareció dentro de la saga de los Cosas Fantasmas y se le puede ver exactamente en la segunda película justo en la escena donde Ray y Winston asisten como animadores. En algún punto de la fiesta, el pequeño Jason se acerca a ellos para decirles, mi papá dice que ustedes están llenos de mierda. Lo que resulta un poco irónico, ya que su padre es el director. Pero al principio, Jason no estaba muy interesado en hacer una nueva entrega a pesar de que constantemente le preguntaban cuándo haría una nueva por su conexión con ella. En una entrevista que dio hace algunos años, mencionó que no se veía haciendo este tipo de películas pues se ha enfocado más en el cine independiente y tampoco quería vivir bajo la sombra de su padre haciendo lo mismo que él. Pero lo que lo hizo cambiar de opinión fue desarrollar el personaje de Phoebe. Le gustaba mucho la idea del legado y cómo la familia de Spengler entra en la historia. Además de que una de sus condiciones fue que todo el elenco original tenía que estar presente. Así que después de muchas juntas creativas y revisiones de guión, terminó entrando de lleno el proyecto. Pero cuando Ghostbusters Afterlife fue anunciada, Jason fue fuertemente criticado en Twitter por reiniciar la historia que su padre dejó en los 80s y que juró nunca tocar. Algunos de estos tweets decían que el director necesitaba terapia y tachaban a Reitman de nepotismo. Pese a todo, el tráiler de Ghostbusters El Legado fue muy bien recibido por la audiencia y los fans de la saga. Por el tema del COVID, su estreno fue pospuesto en dos ocasiones y finalmente la película llegó en noviembre de 2021 generando más de 68 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana de estreno. Una película de los Cosa Fantasmas no podía estar completa sin la icónica canción de Brie Parker que aunque suene hasta el final, se agradece muchísimo que sea la versión original. Pero dentro del filme también hubo una referencia a este famosísimo tema. Cuando los chicos están en prisión y el policía les pregunta en el idioma original Who you gonna call? la respuesta es muy obvia pues literalmente es lo que termina siendo la pequeña Phoebe. Por cierto, McKenna Grace, la actriz que la interpreta, también fue acreditada en el soundtrack con su canción Haunted House que aparece en el filme. ¿Hay algo que esta chica no haga bien? Finn Wolfhard, que le había a Trevor, confesó que cuando audicionó ni siquiera sabía que era para ser el protagonista de la nueva película de los Cosa Fantasmas. De hecho, todo lo mantuvieron en extremo secreto y según el mismo Finn, la audición fue muy genérica. Curiosamente, esta no es la primera vez que Wolfhard porta el emblema de los Cosa Fantasmas. Si recordamos, en Stranger Things, Mike, junto a su grupo de amigos se vistieron de Ghostbusters para Halloween, así que fue como si estuviera cumpliendo el sueño de su personaje más icónico. En una entrevista para Collider, Bill Murray aseguró que se sentía muy entusiasmado por volver a la nueva entrega de los Cosa Fantasmas, a pesar de que en el pasado se negó a hacerlo. Y es que, lo que en esta ocasión lo hizo cambiar de opinión, fue que Jason Rayman le mostró una idea nueva para los Cosa Fantasmas, pero continuando con la historia de los 80s. Al actor le encantó la idea y mencionó que se sentía como volver a grabar la primera cinta. Este sentimiento no fue único de Bill, pues Ernie Hudson, el actor que le da vida a Winston, en una entrevista con The Hollywood Reporter, confesó que se sintió muy conmovido cuando se volvió a poner el uniforme de Cosa Fantasma junto a Bill Murray y Dan Aykroyd. También reveló estar sumamente orgulloso de Jason Rayman, pues él vio como ese pequeño niño que corría en el set se convirtió en un exitoso director. Y es que tenemos que aceptarlo. Fue un gran logro reunirlos a todos y el ver otra vez a los Cosa Fantasmas originales limpiando un poco del ectoplasma del piso fue una escena que me provocó muchísima nostalgia. Esta película está dedicada a la memoria de Harold Remis. Para quienes no van a este mundo fantasmal, Harold Remis fue el encargado de interpretar a Egon Spengler a lo largo de esta saga. Lamentablemente, el actor padecía de una extraña enfermedad y perdió la vida en el 2014 a los 69 años de edad. Así que la manera en cómo lograron que Egon apareciera tanto al principio como al final de la cinta fue con un actor que se asemejara físicamente a él y con ayuda de CGI. Algo así como lo que hicieron en la saga de Rápidos y Furiosos cuando Paul Walker falleció. De ahí la razón por la cual no mostraron su cara en la secuencia inicial y decidieron matar a su personaje en los primeros minutos. Por otro lado, la hija de Harold, Violet Remis, elogió esta nueva cinta y le agradeció al director por respetar la memoria de su padre y saber cómo traer de vuelta a los cazafantasmas de una buena forma. Hablando un poco más sobre Egon, la muerte del cazafantasma es algo muy parecido a lo que le sucedió a Dana cuando es atacada y poseída por Zul en la cinta de 1984. Estas cosas traen algo con matar y poseer gente en un sillón. Una de las películas que están exhibiendo en la cartelera del cine es Cannibal Girls o Chicas Caníbales. Esta película de 1973 tiene cierta importancia porque marcó el debut como director de Ivan Rayman quien ha estado detrás de esta franquicia de los cazafantasmas. Además de sus artefactos, inventos y el acto 1, alguien del pasado de Egon también se hizo presente en este filme. Annie Potts regresó a su papel de Janine y es que si recordamos un poco, ella solía coquetearle a Spengler en la primera cinta. Así que su regreso parece indicar que llegaron a tener una especie de relación de amigos novios en los últimos años de vida de nuestro querido cazafantasma. Cuando la familia de Spengler entra a la que ahora será su nueva casa, se toman con una enorme pila de libros. Si recordamos, en la primera película, justo en la escena de la librería, también aparece una enorme torre de libros que Ray describe como pila de libros simétrica y que relaciona con actividad tipo poltergeist. Más adelante en la película, vemos como Phoebe se adentra a explorar la casa de su abuelo y encuentra su laboratorio donde podemos ver varias cosas que aparecieron en la cinta original. Como la mítica bajada de bomberos, tal como la que tenían en el antiguo cuartel de Nueva York, que parece que Egon quiso recrear una propia para su casa. Además, tiene la colección de hongos que decía tener en la primera película, los uniformes, con un chocolate crunch en el bolsillo que espero no sea el mismo que le dio Beckman hace casi 40 años, el medidor PKE y todo el equipo que utilizaban. Para entretener a sus alumnos en clase, el señor Groverson les pone algunas películas como Cuyo y Chucky, pero lo que estas dos tienen en común es que ambas son de los ochentas, al igual que las cintas de los cazapantasmas. Así que probablemente de aquí es donde venga la obsesión de Groverson por estos personajes que tanto ama. El juego de ajedrez tiene un punto bastante significativo dentro del universo de los cazapantasmas. Para empezar, en esta película fue la manera en como Spengler logró contactarse con Phoebe desde el más allá. En los cómics, la mismísima muerte llegó a desafiar a Spengler a un juego para salvar su alma, pero un dato que tal vez os conmueva un poco es que en la serie animada de los cazapantasmas nos dijeron que Spengler adora el ajedrez, pero nunca tiene a nadie con quien jugar. Y bueno, ahora, aunque Spengler ya no está en este plano, puede tener una pequeña partida especial de ajedrez desde el más allá con su nieta, lo que lo hace más especial. El libro que Phoebe y Podcast leen después de liberar al espectro de la trampa se llama Tobin's Spirit Guy o Guía Espiritual de Tobin. Este libro se hace presente en cada entrega de los cazapantasmas, incluida la serie animada y el videojuego, pues es el libro que les da toda la información sobre Gosser y los perros demonios a los chicos. Por si fuera poco, Amazon vende una réplica exacta de este libro para los fanáticos que quisieran tener algo de este mundo fantasmal. Cuando los chicos van persiguiendo al fantasma glotón por toda la ciudad, vemos como Electo 1 abre un asiento para artillero. Originalmente, este asiento no existió en las películas y solo tuvo unas apariciones en la serie animada emitida en el 86. Dentro de la guantera de Electo 1 podemos ver una bolsa de Twinkies. Esta es una clara referencia a Ghostbusters 1 donde Spangler ocupó este pastelillo para explicarle a todos el peligro que enfrentan. Tan icónicos fueron estos pastelillos que la marca tuvo una colaboración de edición limitada con la franquicia y sacaron unos Twinkies con un relleno verde parecido al Ectoplasma de la película. Dentro de esta película podemos encontrar muchísimos guiños a la primera, pero casi ninguna referencia a la segunda con excepción de que la librería de Rey vuelve a aparecer y está casi exactamente igual que hace más de 30 años. Incluso, aún tiene esa antigüedad por teléfono por lo que veo muy lógico que aún conserve la misma línea original de los Cazafantasmas. Hay también dos referencias a Marvel dentro de este filme. Una de ellas la vemos cuando el señor Groverson está en el salón de clases leyendo lo que parece ser un cómic de Marvel y el otro es cuando se encuentra en Walmart y toma un helado de la marca Baskin Robbins. Si recordamos, dentro del UCM, Scott Lang tiene un empleo temporal en una heladería de esta misma marca. Como bien sabemos, Paul Roth es nuestro querido Ant-Man dentro del universo de Marvel en el cine. Esta no es la primera vez que los adorables y sádicos hombres de malvavisco versión miniatura aparecen en el universo de Ghostbusters. Estos pequeños, conocidos también como Minipuff, debutaron por primera vez en los cómics de The Real Ghostbusters de 1989 donde nos explican que estos en realidad son las evacuaciones, o sea, la popó del hombre de malvavisco gigante. Así que después de saber eso ya no los encuentro tan adorables. Hay también una pequeña referencia a Terminator. Cuando Gary está en Walmart vemos a los pequeños hombres de malvavisco quemarse en un asador. Pero uno de ellos al momento de derretirse levanta la mano con su pulgar arriba. Este es un guiño a Terminator 2 cuando el T-800 cae a la lava y hace exactamente el mismo movimiento. La mina abandonada de Somerville es una de las primeras cosas que nos muestran en la película y nos cuentan que la mina lleva por nombre Shandor Minning Company y es propiedad de Evo Shandor quien fue el fundador del culto de Cosser. Si recordamos, este sujeto es el mismo dueño del edificio de la primera película donde se nos mencionó que la estructura del edificio principal fue construida con selenio y en esta nueva película nos cuentan que de ahí fue donde extrajeron todo el selenio pero que de un día a otro cancelaron las actividades en la mina y todo el mundo se fue. Cuando los chicos llegan a casa y encuentran a su mamá en el sillón poseída ella le responde no hay mamá solo Zul. Esta es prácticamente la misma línea que dice Dana en la primera cinta cuando también está poseída. Otra cosa en común que comparten es el atuendo pues una vez que están en trance por así decirlo ambas utilizan un vestido que es un poco más revelador en comparación con la ropa que les vemos normalmente. El fantasma minero de la cafetería recuerda bastante el fantasma taxista que apareció en la primera entrega ya que ambos tienen un look muy similar pero no son el mismo fantasma. A lo largo de la película escuchamos decir Dr. Winston Sedmore lo que significaría que Winston logró obtener su doctorado a lo largo de estos años que no vimos a los cosa fantasmas en la gran pantalla. De hecho se hace referencia precisamente a este tema en el videojuego Ghostbusters de 2009 más en específico en el nivel del museo cuando Winston dice que se la vivía en la sección de la exposición egipcia mientras preparaba su doctorado. En la batalla contra Ghostbusters los cosa fantasmas originales intentan vencerlo de la misma manera en como lo hicieron en la cinta original al juntar sus rayos. Pero al ver que en esta ocasión no funciona el fantasma de Egon aparece para ayudar a Phoebe a apuntar también su rayo junto con el de los demás y así lograr vencerlo. Justo en esa escena Peter le dice sabía que podrías volver. Esta es una mención al distanciamiento que hubo entre Murray y Remis después de la última película de los Ghostbusters. De hecho algo que no se cuenta es que Bill Murray y Harold Remis se reconciliaron en el hecho de la muerte de Remis. Esto también lo abordaron un poco en la película cuando Phoebe le llama a Ray y le dice que va de parte de Egon y este la manda a volar porque salieron mal. Pero en cuanto le dice que Spengler falleció entra en razón y decide que deben ayudar a la familia de su amigo. Un chiste local regresa cuando Ray Peter y Winston pelean contra Gothel y este le pregunta nuevamente a Ray de manera irónica si él es un dios. Pero como duda en responder Winston contesta por él y le dice que sí que todos son dioses ahora. Esta es una referencia a la primera cinta cuando Gothel hace exactamente la misma pregunta pero como Ray contesta que no la diodos los ataca y luego Winston lo reprende con On. Cuando alguien te pregunte si eres un dios dices que sí. Por un momento pensé que no había aprendido la lección. El versículo Apocalipsis 6.12 aparece dos veces a lo largo de esta cinta. La primera es afuera de la granca de Egon se puede ver algunos carteles y la segunda es cuando Phoebe llama a Ray y le cuenta lo de su abuelo y ahí en esa escena podemos ver que Ray tiene tatuado ese versículo en el brazo. Este es un guiño a la primera entrega donde Ray le dice a Winston que el fin del mundo está en la Biblia. Lo curioso es que en aquel momento Ray lo citó como versículo Apocalipsis 7.12 cuando en realidad es el 6.12. Este fue un pequeño error del guión que dejaron pasar pero que al parecer en esta ocasión quisieron corregirlo y ocuparon el verdadero. En esta nueva entrega podría decirse que volvió casi todo el elenco original con excepción de Rick Moranis. El actor se alejó desde hace bastante tiempo de la actuación para dedicarse a su familia pero no se alejó del todo porque ha tenido una que otra aparición por aquí y por allá. De hecho Moranis llegó a considerar el volver a aparecer en esta película pero puso ciertas condiciones. Y es que luego de que se sintiera decepcionada de la secuela de Ghostbusters también se negó a participar en la película del 2016 diciendo que no le veía sentido hacer un día de grabación por un papel que hizo hace más de 30 años. En esta ocasión el actor no encontró una manera orgánica en cómo podía meter a su personaje en la trama y por lo tanto su cameo no cedió. Si bien al final no lo vemos en la película como tal se le hicieron una pequeña referencia en la escena cuando Phoebe está en el sótano de su abuelo y podemos ver el casco que ocupó Egon para hacerle estudios en la primera cinta. En el final podemos ver cómo los chicos hacen equipo con los cazafantasmas originales para derrotar a Gothar de ahí el título de Afterlife ya que Egon les ayuda a combatirlo desde el más allá en su forma fantasmal y aunque no dice absolutamente nada Egon sabía perfectamente lo que ocurría y al final todo fue parte de su gran plan que ideó desde hace muchísimo tiempo. Después de la batalla simplemente desaparece porque finalmente resolvió sus asuntos pendientes como este y hacer las paces con sus amigos y su familia. Esta película tiene dos escenas poscreditos la primera no nos dice mucho solo nos muestra Peter y Dana que me atrevería a decir están casados porque ambos llevan un anillo en sus manos y están en una casa y no en un lugar público haciendo una prueba ESP que bueno al final apunta de descargas Peter termina confesándole que marcó las cartas para poder impresionar a sus estudiantes y así salir con ellas. En la otra escena se nos muestra una escena eliminada de la película original donde Janine le dio a Egon una moneda de la Feria Mundial de Queens del año 1964 que ella considera da suerte. Luego nos traen de vuelta el presente y la vemos sosteniendo esa misma moneda durante la charla que sostiene con Winston. Ahí nos dan una breve actualización de su vida y nos cuentan que Winston ahora es rico y a pesar de que lo tiene todo jamás se sintió tan vivo como cuando era un cazafantasmas. Todo esto mientras lo vemos recorrer la vieja estación de bomberos viendo el cofre del Ecto 1 y soñando con reincorporar a los cazafantasmas de nuevo para luego mostrarnos que la luz de la unidad de contención para fantasmas está parpadeando lo que nos da a entender que posiblemente en un futuro veamos más de estos nuevos cazafantasmas siendo instruidos por Rey, Peter y Winston. Y tiene muchísimo sentido esta teoría porque durante la Comic Con 2021 de Nueva York el director habló del futuro de la saga y afirmó que tiene muchísimas ganas de que el universo de Ghostbusters haga lo mismo que Marvel con su universo cinematográfico. Su idea es traer a muchos directores para que cuenten distintas historias dentro de este magnífico mundo y además en una entrevista con Uprox Rayman dijo que aún faltaron muchas cosas por contar en esta entrega y que ya tiene ideas para una continuación pero que por lo pronto hasta que no se confirme nada no puede hablar tanto del tema. Cuentan en los comentarios qué puntuación le ponen a esta cinta y cuáles son sus teorías para una próxima entrega. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana nos vemos en el próximo Pop Creamies.